Buenos días, señor presidente. Buenos días, diputados y diputadas. Hemos presentado enmienda y vamos a pasar seguidamente a leerlo respecto a Vita al Bien. Principalmente nos hemos fijado en las deficiencias de la sanidad pública en torno a cubrir las necesidades bucodentales de la población y entendemos que la operación de la UDEF esclarecerá la situación del entramado empresarial que ha sido denunciada por eludir el pago de impuestos y el blanqueo de dinero. Por eso creemos que tanto los titulares de las franquicias como los empleados y clientes pueden quedar resarcidos tras las actuaciones que estima oportuna la justicia. Por tanto, la parte más importante de esta materia creemos que gira en torno a la protección de la salud bucodental de los usuarios como un derecho fundamental recogido en los principios generales que se expresa en los artículos siguientes. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Las garantías de los derechos de los profesionales y atención a los usuarios queda recogido en la PNL que nos presenta el grupo. Que continúen su funcionamiento siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y no supongan perjuicio alguno para la salud de los usuarios por posible mala praxis. Entendemos que al no haberse cerrado el ciclo de la investigación no se podrá acotejar todos los datos de manera eficaz. Es pertinente tanto establecer mecanismos eficaces en la sanidad pública de nuestro país para que el capítulo de la protección bucodental de la población pueda estar cubierto, sobre todo en casos de gran fragilidad económica. Los últimos datos que maneja la sociedad española de la periodoncia que analiza la situación que ha dejado la crisis indican que un 90% de los mayores de 65 años solo conservan una media de 6 a 12 piezas dentales. Más de la mitad de la población no fue al dentista entre el 2011 y el 2012. La situación económica ha originado un descenso de las revisiones en un 35% y la mayoría de los padres no llevan a sus hijos a revisiones periódicas y entre el 37% y un 35% de los críos en edad escolar tienen caries. La crisis no ha hecho más que agravar una asignatura que en España jamás aprobó con nota. Todo lo que cubre por ahora nuestra sanidad pública son extracciones. En los últimos años están proliferando asociaciones odontológicas solidarias para suplir las carencias de una atención necesaria que debería cubrirse y garantizarse en nuestra sanidad pública y que en estos momentos no está ocurriendo. Como decimos, si este servicio estuviera cubierto, es posible que se pudiera evitar muchas situaciones de fraude fiscal generados por parte de las empresas, como el caso que se presenta. En otros países, como en Francia, la sanidad pública se hace cargo del 70% de la tarifa que el sistema fija y para las prótesis dentales se cubren el 70%. Y en el caso que el dentista respete las tarifas oficiales, el Estado suele abonar el 100% con previa previsión de presupuestos. En la situación que se describe, no podemos olvidar la existencia de algunos problemas estructurales que habrá que poner en relieve para que no se solapen con cuestiones de otra índole. En primer lugar, la asistencia dental en el sistema público es escasa y muy desigual por comunidades autónomas. Se extiende la publicidad engañosa que el Consejo de Odontólogos tiene denunciado en algunos casos. Y en tercer lugar, el fraude fiscal y el contrabando que se está investigando por parte de la UDEF está ligada de una u otra manera a la economía informal y al contrabando, aunque se presenten algunas consideraciones indicando metodologías y ciertos lineamientos que permiten ubicar posibles evasores. Han tenido que pasar 25 años para que se pusiera en marcha la investigación que se desenmascara a un grupo organizado dentro de la estructura empresarial aparentemente legal de Vitalden, diseñado para eludir el pago de impuestos y el blanqueo de dinero. Es obligación del Estado poner en marcha mecanismos dentro del sistema público de salud para cubrir los gastos que en materia bucodental requiere la población, así como los instrumentos para atajar el fraude fiscal, de manera que esas partidas puedan sostener algunos servicios necesarios para mantener la salud bucodental de la población española. Gracias.